hola tenemos hoy el avance de uno de los vídeos más especiales para mí que voy a grabar para la comunidad cc warrior ya sabéis que primero os cuento un poquito aquí en el avance en abierto de qué va a ir y automáticamente después me pongo a grabarlo de qué vamos a hablar pues de mentes obsesivas y dieta o de mentes personas obsesionadas con la dieta y esto es algo que supongo que muchos de vosotros habéis vivido o conocéis a personas que lo han vivido esos pensamientos recurrentes en comida en cómo voy a comer que ocupe eso más espacio mental casi que el acto de comer en sí mismo también por supuesto cuando hablamos de dieta tenemos que hablar del cuerpo porque si bien la dieta puede ser en sí misma una obsesión muchas veces es la herramienta para ejercer ese control excesivo sobre nuestro cuerpo que es lo que estamos buscando cuando yo hago este tipo de vídeos investigo mucho sobre los diferentes ítems o los diferentes factores que forman parte de esta ecuación como el miedo los pensamientos recurrentes la obsesión la compulsión la necesidad de control la dificultad para soltar que es soltar realmente cómo se hace eso porque quizá conseguir nuestros objetivos se parezca más a una mezcla de control sano con soltar y todos estos términos hay que irlos entendiendo profundizando para llegar a conseguir esos objetivos y sobre todo para mí para conseguir el bienestar porque si bien aunque yo como nutricionista y persona adoro las dietas y que con ellas podamos conseguir un estado de salud y por supuesto que en salud para mí que ya sabéis que traduzco muchas veces como bienestar está también el sentirme bien en mi cuerpo es decir que yo me vea como me visto según tenga el mood ese día y que me vea bien que si a mí un día me apetece ponerme pues una camiseta y unos vaqueros súper apretados que yo me vea de maravilla y no piense tengo que hacer ahora de repente una dieta no por supuesto que no porque mi forma de vivir hace que yo me sienta bien en mi cuerpo todo el año incluso mi salud mental me ayuda a que yo pueda verme bien independientemente de que haya pequeñas variaciones en mi composición corporal durante el año y es esto que a mí me gusta este trabajo y que lo defiendo pero desde un abordaje saludable y creo que como no existe realmente un trabajo previo a nivel de nuestra mente que es la que va a estar dirigiendo todas estas acciones que tomamos para conseguir un objetivo se hace bastante difícil porque si la persona que te está pautando tu estrategia nutricional tu entrenamiento que por supuesto ahí también hay lo suyo pero yo hablo de dieta porque es mi campo profesional es muchas veces la instigadora de ese tipo de conductas compulsivas ya sea por maldad o por desconocimiento porque yo creo que de ideas dos pues ojo y esto pasa y de hecho en el vídeo lo vamos a analizar como determinados discursos sobre alimentos o sobre determinadas conductas alimentarias nos acaban generando obsesiones y conductas compulsivas con la alimentación porque llegamos a este punto muchas veces pues porque nos han inoculado unas creencias que ni siquiera se basan en ninguna realidad y pues es esto hablar de bueno soltar le puedo decir una persona que está muy obsesía obsesionada suelta el control pero la persona que te dice suelta el control sabe exactamente qué es eso de soltar el control como yo trabajo soltar el control el profesional que me está atendiendo entiende que no todo el mundo tiene un sistema nervioso igual que le va a permitir llevar una dieta de una forma más liviana porque eso no se elige hay personas que por su forma de ser van a atender a esas conductas más compulsivas a esas obsesiones que al final los pensamientos simplemente son pues manifestaciones de nuestra mente no procesos mentales que nada tienen que ver con una realidad pero si el profesional con la que trabajas te lo refuerza pues al final acabas pues eso en una rueda de hámster de la que no puedes salir y la magia de esto es que en la mente y el cuerpo están siempre como un engranaje trabajando de la mano y cuando yo voy minando mi mente en este proceso de dieta acabo también haciendo daño a mi cuerpo y cuando mi cuerpo mi estructura física no sostiene a una materia tan sutil como es nuestra mente pues ya apaga y vámonos porque no hay nada que hacer y claro tenemos en el extremo las personas que nos están metiendo miedo por comernos una patata uy no te comas esas almendras porque vas a perder el control y te vas a acabar comiendo el doble de las que te puse en la pauta pero ojo esos mismos profesionales son los que te dicen dieta flexible sal por ahí y tómate lo que quieras ese día que puedes hacerlo y perder grasa yo digo no me extraña que acabemos todos locos con ese tipo de creer a ese tipo de personajes que me parece súper importante también trabajar nuestra claridad mental para saber discernir qué discurso puedo seguir y qué discurso tengo que eliminar de mi vida y ya de mi feed de instagram para siempre no y después por otro lado están los antidieta que son la anarquía en estado puro comer sin ningún tipo de sentido de forma que no estás optimizando tu parte física y por supuesto que eso perjudica también a tu mente y lo que me gusta mucho de estos vídeos es que por supuesto yo me tomo una hora o más lo que necesito para ir desgranando todas estas cositas tan importantes de las que no se habla directamente porque quizá no les interesa que se hable eso porque cuando a una antidieta tú le hablas de dieta directamente ya no va a argumentar contigo simplemente va a decir uy es que yo no tengo que explicarte nada porque tú tienes la cabeza te ha lavado la cultura de dieta o sea tú no sabes realmente lo que es dieta no sabes lo que es cultura y como no puedes hablar sobre ese tema te limitas a acusarnos a los que hablamos de dieta de generarle problemas a la gente que es distinto o sea tú por tu ignorancia y por tu maldad porque también es de mala persona te dedicas a dilapidar que la dieta puede servir para curar un cáncer o por lo menos para apoyar mucho ese proceso para que una persona se sienta mucho mejor sobre sí misma es decir ya llegan al punto de que se creen que con su beneplácito van a hacer que yo me sienta bien en un cuerpo X perdona yo me sentiré bien en un cuerpo en el que mi ser por sus características esté a gusto no depende de que nadie me dé permiso y mucho menos una persona que tiene unos valores opuestos a los míos porque cree en el esfuerzo de aprender el cero porque es eso se dedica a decir determinadas consignas sin profundizar absolutamente en ellas desde el punto y ahora que incluso en una persona en consulta un paciente me dice tengo miedo o siento que estoy obsesionada claro es que el problema es que a lo mejor yo no sé ni lo que significa que un paciente mío tenga miedo a algo entonces cómo voy a poder ayudarlo y bueno sobre todo ya os lo digo aparte de desgranar todo esto quiero que cuando hablemos de soltar en el vídeo sea casi terapéutico es decir que el mero hecho de escuchar la parte de soltar yo repetiré algunas frases como mantras para que nos vayan entrando en la cabeza porque esto no es de un día para otro hay que llegar a entender esos conocimientos yo muchas veces en los vídeos pongo ejemplos de cosas que yo he vivido en mi piel pero también sería interesante y os invitaré a la reflexión por ejemplo cuando hablemos de soltar ¿qué es lo contrario de soltar? pues aferrarnos ¿no? ese apego ¿de dónde viene el apego? y pondré imágenes en vuestra mente que os harán entender por qué aprender a soltar es contra natura pero a su vez necesario para poder por ejemplo eso seguir una alimentación que me llegue a conseguir unos objetivos sin que yo esté perdiendo calidad de vida en el camino todo lo contrario es que yo tengo que ganar calidad de vida en el camino y está claro que una persona aunque esté en un proceso de querer aprender a comer mejorar su conducta alimentaria lo que sea muchas veces no sabéis la de cosas que salen en consulta que dices que no tiene nada que ver con la dieta claro que no porque sabes qué pasa que muchas veces elegimos el problema pequeñito y comernos la cabeza con eso para no afrontar un problema más grande pero eso es lo que hay que hacer para crecer y para desarrollarnos como personas y ser cada vez más fuertes y afrontar problemas que valen la pena porque desde luego que estar perdiendo tu tiempo en si comes 100 calorías más o menos no vale la pena y no digo ojo que yo no tenga resistencias a hacerlo porque lo tengo y soy la primera que reconozco que me cuesta pero no permito que mi mente me mienta que es una de las cosas que más hace la mente entonces sé que la mente sea mi herramienta para conseguir cosas y no que me domine cuando yo soy capaz de entender que realmente lo que digo cuando hablo de la mente cuando hablo de pensamientos cuando hablo de determinadas emociones cuando sé que esas emociones son las que causan por supuesto determinadas conductas entonces cuando yo entiendo eso pues ya dejo de decir chorradas de culturas de dieta y de movidas porque son entes abstractos que realmente no le ayudan a la persona a nada porque no le estás hablando de lo que le está pasando a ella y lo que puede cambiar sino de un ente por ahí flotando que supuestamente nos hace algo y que lo único que nosotros tenemos como defensa contra ello pues es bueno pues ya da igual qué más da qué más da lo que coma el sábado lo que coma el viernes qué más da si yo cuando me siento y noto estas lorzas que tengo aquí me estoy sintiendo mal no, no lo que tengo es que asumir que son otros los que hacen que yo me esté sintiendo mal no es la propriocepción que tiene mi organismo o pues eso no entiendo por qué me obsesiono no entiendo por qué tengo miedo a esto y cuando vas profundizando ahí van a salir cosas que te van a ayudar a todo es como cuando hice el vídeo para la comunidad de la mente impulsiva obviamente si tú trabajas tu mente impulsiva para la comida te sirve para las compras te sirve para ser una persona más reflexiva y en vez de decir lo primero que se te pasa por la cabeza tomar un poco de distancia y pensar las cosas y aclarar las ideas y después tomar acción y decidir qué quieres hacer con eso que has estado pensando así que como veis estoy muy emocionada con el vídeo de mentes obsesivas y dieta y me voy a poner a grabarlo ahora si queréis uniros a la comunidad Healthy Warrior simplemente tenéis que darle al botoncito del vídeo que pone unirme y tenéis automáticamente acceso a todo el contenido que se haya subido hasta ese momento es decir no solo veis ese vídeo sino que veis todo lo que se ha subido hasta ese momento y que estoy segura que os va a servir muchísimo como dicen algunas de las personas que están en la comunidad son vídeos de toma de apuntes y me gustaría que fuese así vídeos que se pueden escuchar pero también que puedes sentarte en una libretita y ir apuntando reflexionando no solo lo que yo digo sino lo que te viene a ti a la cabeza y a partir de ahí desde luego que aprendiendo a pensar nuestra vida va a ser mejor no tengo duda de ello y es uno de los objetivos que yo tengo con el canal así que muchas gracias por vuestro tiempo que paséis un feliz domingo y nos vemos en el próximo vídeo